El lado oscuro de la luna es el título de un influyente álbum de Pink Floyd. Lanzado en 1973, el título y la portada tienen múltiples interpretaciones muy notables. El álbum aborda temas profundos y filosóficos como la alineación, la locura, la vida y la muerte. The Dark Side of the Moon representa los aspectos oscuros y desconocidos de la existencia humana, lo que sugiere una exploración de la psicología y la mente humana. La portada del álbum presenta un prisma con luz blanca que entra de la izquierda y se divide en un espectro de colores al pasar a través del prisma. Este diseño gráfico representa la transformación de la luz blanca en sus componentes a color, una metáfora visual de la exploración de los aspectos profundos y complejos de la mente humana. La portada es emblemática y se ha convertido en uno de los diseños más reconocidos y replicados de la historia de la música. Un conjunto de Dark Side of the Moon en su portada representa la exploración de los aspectos oscuros y misteriosos de la humanidad, la existencia y la mente humana. ¿Te gusta mucho este álbum? Recuerda seguirnos y comenta cuál es tu canción favorita.